En el Edit Page de DaVinci Resolve también podrás editar audio. Ojo, que esta no es la página de edición de audio, pero en el Edit Page también podrás hacerlo. Clase número 8 de DaVinci Resolve. Vamos a abrir exactamente el mismo proyecto con el que hemos estado trabajando en esta página de edición, que es el proyecto Age of Airplanes. Le damos doble clic para que se abra. Seguido nos vamos a buscar el proyecto número 4. Nos vamos a Rough Cut. Y aquí tenemos este proyecto que es 04 Audio Rough Cut. Le damos doble clic para que se abra. De inmediato nos vamos a la parte del Workspace y vamos a poner en el botón Reset UI Layout. Así todos vamos a tener exactamente lo mismo sin que nos confundamos. Aquí se me hizo más pequeñito, voy a poner en Fit. Y seguido voy a hacer que los tracks estén un poquito más arriba para que los puedas visualizar mejor. En esta sección lo primero que vamos a aprender es a utilizar los marcadores. Estos marcadores me van a ayudar a insertar información en un punto concreto, ya sea del timeline o del clip. Estos me van a permitir poner, por ejemplo, anotaciones. En caso de que yo no sea el único que trabaje este proyecto, puedo dejar notas, ya sea insertándolos directamente en un punto en concreto en el clip, o como te digo, también en el timeline. En todo caso, son básicamente para eso. Estos indicadores o marcadores es para dejar anotaciones, ya sea para mí mismo o para cualquier persona que vaya a continuar, o a hacer algún tipo de trabajo, por ejemplo, de sonido, o al colorista, o al que va a agregar efectos especiales, y cualquier anotación que requiera recordar o dejar en un punto en concreto. Para comenzar a insertar estos marcadores, vamos a desplazarnos con el playhead más o menos a este clip, vamos a hacer un poquito más grande ahí, ubicamos el clip más o menos con el playhead en el centro aproximadamente, y para insertarle un marcador al clip es muy importante que lo selecciones. Ya vas a ver por qué, pero primero vamos a hacerlo. Seleccionamos el clip, y de inmediato nos acercamos a la parte de aquí arriba, a este botoncito azulito en donde dice Markers. Su atajo de teclado es la tecla M, y para insertarlo, simplemente lo presiono una vez, y listo. Se ha insertado un marcador en esta parte de aquí, exactamente en donde he ubicado el playhead. Para comenzar a añadir la información, simplemente me acerco, le doy doble clic, y se abre esta ventanita con algunas casillas en donde voy a poder insertar esa información. En primer lugar, vamos a ponerle de nombre Roaring Takeoff. Y como puedes apreciar, en la parte de abajo tengo una gama de colores en los marcadores, debido a que con estos puedo cambiarle de color a estos marcadores. Por default me aparece el marcador de color azul, ese es el color por default, pero en este caso le voy a decir que sea rojo. Seleccionamos el rojo, y listo. Luego presionamos Done, y además, en la parte de arriba, en el visor, podemos apreciar que tenemos el tiempo en el que está insertado ese marcador, además del nombre que le agregué, dándole doble clic. Seguido nos vamos al clip que se llama Maldivas, que está por acá más o menos, este de aquí. Voy a poner aproximadamente en el centro también. Y miren que si yo no selecciono el clip, y presiono el botón de marcadores, se crea un marcador, pero se crea en el Timeline. Y en este caso no es eso lo que quiero, porque lo que quiero es dejarle una información al clip, no al Timeline. Porque imagínense que, digamos que yo le dejo una información al clip, insertándole el marcador en el Timeline, por A, B motivo, moviera este clip en otra ubicación en el tiempo aquí en el Timeline, pues esa información ya no sería para este clip, sino para otro. Entonces, he ahí la importancia de insertar correctamente los marcadores. Voy a poner comando Z, selecciono el clip, y ahora ya no lo voy a insertar presionando el botón, este botón de aquí, sino que lo voy a insertar directamente presionando la tecla M. Se me ha insertado mi marcador, y una manera rápida de abrirlo, sin tener que dar doble clic sobre él, es presionando una vez más la tecla M. De esa manera, no solo se inserta, sino que también se abre para estar listo y recibir la información que necesite insertarle. En esta ocasión le vamos a poner Overhead Z-Plane. Y al igual que el anterior, le vamos a decir que sea un marcador rojo. Seleccionamos el rojo y ponemos Done. De igual manera, podemos observar que en la parte de arriba me aparece ya la información que le acabo de insertar. Nos vamos ahora un poquito más adelante, más o menos en donde tenemos este clip. Ponemos por aquí el Play Hat aproximadamente, y de inmediato presionamos la tecla M. Como presionamos la tecla M, sin seleccionar ningún clip, ya sabemos que si queremos que el marcador se inserte en el clip, tenemos que seleccionarlo para que ese marcador se mueva junto al clip, donde sea que yo lo mueva, en el Timeline. Pero si quiero un marcador estático, en ese caso sí, pues tenemos que insertarlo en el Timeline como lo acabamos de hacer en este preciso momento. Abrimos el marcador, doble clic, pude haber también presionado la tecla M de inmediato, después de haber insertado con la misma tecla M para que se me abra, al igual que lo hice con el clip anteriormente. A este marcador del Timeline le vamos a poner Loud Prop Plane. Y también lo vamos a dejar en rojo. Seleccionamos el rojo, y listo. Seguido vamos a aprender a utilizar algo que se llaman los marcadores de duración. Básicamente, estos marcadores son exactamente los mismos que hemos insertado, pero podemos decirle que dure el tiempo que sea necesario. Voy a hacer un poquito más pequeño mi Timeline para que más o menos tengamos estos dos clips de aquí. Para poder convertir un marcador en marcador de duración, simplemente lo que debo hacer es acercarme a él. Voy a poner el playhead para acá. Bueno, aquí lo vamos a poner. Y lo que debo hacer es acercarme al marcador, presionar la tecla Alt y dar un clic sobre él. Y seguido, de inmediato, desplazar hacia la derecha el tiempo que yo requiera que ese marcador de duración dure. Entonces, en todo este recorrido del playhead, van a ver cómo esta información de acá va a aparecer todo el tiempo. Bueno, mientras estoy reproduciendo no va a salir, pero si yo pongo el playhead en cualquiera de estos puntos va a aparecer la información que yo requiera. En este caso simplemente tiene de nombre Load Prop Plane. Pero yo podría decirle, por ejemplo, al colorista que necesito que calibre los colores de estos dos clips porque se lo ve muy azulado, muy amarillento, etc. Además, en la información que tengo aquí me parece algo, una opción nueva que es la duración que tiene este marcador de duración. En este marcador de duración ya podríamos insertar una información bastante valiosa, pero tengo unos marcadores especializados para dejar anotaciones. Y justamente se llaman así, marcador de anotaciones. Nos vamos a ir al clip que tenemos más o menos al inicio. Vamos a poner el playhead más o menos por aquí. Creamos un marcador en el timeline con la tecla M. Presionamos una vez más M para que se abra la misma ventanita que ya conocemos. Le vamos a poner de nombre Anotaciones. Le decimos que sea, en este caso, amarillo y le damos clic en Done. De inmediato nos acercamos a esta herramienta que está por aquí, la desplegamos y por aquí abajo tengo esta opción que se llama Anotations. La activamos y se me abre una nueva ventana. En esta nueva ventana tengo algunas herramientas que me permiten justamente hacer eso, insertar anotaciones, pero un poco más concretas. Por ejemplo, aquí arriba tengo estas rayitas que si selecciono una, por ejemplo, la del centro, puedo decirle, sabes qué, cuidado con esta parte que está un poco oscura. Entonces, más o menos le puedo indicar de esa manera. Quiero que me dejes, por ejemplo, la parte de esta pared. Quiero que la dejes igual que el tono de esta pared. Y si yo quisiera, podría también cambiarle de color a todos los elementos que voy insertando. Digamos que esta flechita la quiero de color amarillo. Si ven, además puedo añadir una raya completa sin flecha. Digamos que quiero particionar esta toma. Se me hizo zoom. Vamos a ponerle en Fit aquí arriba. O si, por ejemplo, quisiera decirle que quite o que elimine el avioncito de la toma, le puedo señalar el avioncito y también le puedo decir, cuidado, y al gráfico le puedo cambiar también de color. Hay ciertos lugares, ciertas casas productoras, ciertos canales de televisión que tienen ya establecidos ciertos colores para ciertas acciones. Por ejemplo, que el amarillo sea que tienes que cambiarle de color, el verde significa que puedes dejar ahí ese elemento, el rojo significa que debes quitar ese elemento, el azul que tienes que poner un blur, etcétera, etcétera. Eso no es algo que está establecido de manera estándar, sino que en ciertos lugares definen estos parámetros para que todo esté establecido y que todo el equipo de trabajo sepa exactamente qué significa cada color. Pero bueno. Una vez que tengo listas mis anotaciones, ya puedo simplemente desactivar el modo de anotaciones yéndome a cualquiera de las herramientas que tengo aquí o simplemente en el mismo anotaciones dándole un clic al botón y ya se desactiva. Entonces cuando el editor, el colorista o cualquiera que necesite ver esas anotaciones podrá ver que ahí hay algo que hacer. Vamos entonces ahora a comenzar a trabajar ya con el audio. Para ello nos vamos al BIM o a la carpeta de audio que está en la Master BIM y aquí le vamos a dar doble clic a esta que dice Sound Effects. Damos doble clic para que se abra en este visor. Cuando le doy doble clic a un audio, no sé si recuerdas cuando estábamos trabajando en la parte del Cut Page en donde habíamos visto que teníamos dos visualizaciones del Timeline. Esto es muy parecido porque en la parte de abajo tengo una visualización para realizar una selección un poco más a detalle, mientras que en la parte de arriba tengo una visualización completa de todo lo que contiene ese clip de audio. Este clip es todo esto y en la parte de abajo me aparece exactamente lo que estoy visualizando que en donde está enmarcado este Playhead. Entonces esta partecita es todo esto. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en esta parte de por aquí. Damos un clic y de inmediato se inserta en esta partecita. Por ello puedo observar justo esta forma de la onda que representa a esta parte. En el Timeline de arriba es básicamente una representación de toda la forma de la onda. En la parte de abajo me aparece la cantidad de canales que contiene ese clip. En este caso tengo dos porque el clip de audio es estéreo. Tiene canal izquierdo y canal derecho. Ya sabemos que estéreo significa que tenemos dos canales y en cada canal se va a escuchar algo diferente. Claro, este no es el caso porque evidentemente en ambos canales tenemos exactamente lo mismo. Lo puedo decir porque visualmente la forma de la onda es muy pero muy parecida. Es prácticamente la misma. Nos vamos a ubicar exactamente en toda la punta de esta forma de onda. Y para hacerlo un poquito más concreto podríamos presionar las teclas direccionales izquierda y derecha. Vamos a ver. Ahí. En este punto vamos a insertar un marcador. Lo puedo hacer exactamente como lo hice con los clips que tengo en el Timeline. Presiono la tecla M y presiono una vez más la tecla M. Ese marcador se ha insertado en esta parte porque este es todo el recorrido de la duración de este clip de audio. Le vamos a poner de nombre Plane Overhead. Le ponemos Done y listo. Ya me aparece en esta parte la información de ese marcador. Nos vamos a ir a la parte más o menos en donde se escucha que despega el avión. Exactamente por ahí. Vamos a presionar M para crear un marcador y una vez más M para que se abra y poder ponerle un nombre. Le pondremos Loud Prod Plane. A este marcador, en la parte de duración, le podemos también modificar la duración en el que va a estar insertado en este pequeño Timeline que tenemos aquí. Le vamos a decir que dure, por ejemplo, 5 segundos. Al hacer esto, estamos básicamente creando un marcador de duración. Le ponemos 5 segundos y nos vamos al botón Done. Listo. Se dan cuenta cómo ha sucedido exactamente lo que pasó con el marcador de duración que insertamos en el Timeline. Además, en su información, claramente me dice que dura 5 segundos por ello. No hay cómo perderse. Además, en la parte de arriba me aparece la información que ya conocemos cuando insertamos un marcador. De esta manera, hemos aprendido a crear marcadores de duración sin necesidad de presionar la tecla Alt. Además, insertando una duración en concreto que no sea necesariamente directamente con el mouse, sino que, por ejemplo, yo le puedo decir que dure 5 segundos como lo hice o cualquier tiempo que yo requiera. Esto lo puedo hacer directamente desde la ventana de los marcadores. Ahora nos vamos a un punto en donde despega otro avioncito, que está más o menos por aquí. Voy a poner por aquí el Playhead. Voy a darle Play para escuchar. Perfecto. Ahí tenemos un despegue. Vamos a poner al principio. Exactamente por ahí. Presionamos ahora la tecla I para poner una marca de entrada y escuchamos una vez más. Ahí, un poquito más atrás, por ahí más o menos. Presionamos la tecla O para poner un punto de salida. Entonces, ahora vamos a aprender cómo crear, en base a unos puntos de entrada y de salida, marcadores de duración basados en ese rango de duración. Me acerco a este rango que acabo de seleccionar, le doy un clic derecho, y aquí tengo esta opción que dice Convert In and Out to Duration Marker. Convertir entrada y salida a marcador de duración, le doy un clic, y listo. Se ha creado un marcador de duración basado en los puntos de entrada y de salida. Nos acercamos, le doy doble clic, para que se abra la ventana de los marcadores, y le vamos a poner como nombre, Rotting Yet. Ponemos Done. De esa manera, entonces, hemos insertado marcadores a los clips que tengo en el Source, antes de insertarlos en el Timeline. Ya tenemos insertados los marcadores, ahora te preguntarás, ¿de qué me sirve? ¿Cómo los agrego al Timeline? Obviamente debe haber una manera. Recuerda que para trabajar con audio, es importante que en la parte del Timeline tengas la visualización con la forma de la onda, para poder, aparte de escuchar, también ayudarte con la visualización de esa forma de la onda. Si en un caso no te aparece, no te olvides que en la parte del Timeline, aquí arriba, tienes algunos tipos de visualizaciones que te van a permitir justamente modificar cómo se visualizan estos tracks y estos clips aquí en el Timeline. Si por alguna razón tienes movido o modificado estos parámetros, recuerda que aquí tienes la visualización del Timeline, la visualización de video, la visualización de audio y también para agrandar o achicar la altura de los tracks. Digamos que lo tienes así, podrás notar que se desaparecieron los marcadores que tenían los clips. Voy a presionar Shift-Z para que se vean todos. Vamos acá de nuevo. En ese caso puedo, el video por ejemplo, hacerlo más grande y ahí puedo visualizar mejor los marcadores. De igual forma, puedo hacer más grande el audio, pero en este caso no puedo visualizar la onda. Eso significa que debo activarla en la parte de aquí arriba en la visualización del Timeline para que aparezca la onda. Este botón de aquí es el que me va a permitir eso. Activo y automáticamente me aparece la forma de la onda en los clips en el Timeline. Bien, ¿cómo veo esa forma de onda? El modo de visualización de la forma de la onda, eso lo modifico acá. Por ejemplo, si yo activo esta opción y desactivo esta, voy a tener una visualización un poco diferente. En lo personal me gusta tenerlo así, pero es básicamente como tú te ajustes a tus gustos y a tus preferencias a la hora de trabajar. Voy a desactivar esta. Si tú quieres de otra forma, pues puedes modificarla, no hay problema. Voy a hacer un poquito más arriba para poder tener mejor visualización de los clips de audio con su forma de onda. En esta edición tengo algo así como que un track con pistas de diálogos, con una pista musical. Vamos a escuchar un poco para ver exactamente lo que tenemos. En este film, haciendo un documentario sobre cómo los aeropuentes cambiaron el mundo, es muy importante salir y disparar. Ya escucharon que tenemos el diálogo además de la pista de fondo, pero a esta edición vamos a insertarle otro track para poder insertar los audios a los que acabamos de insertarle esos marcadores. Nos vamos a la parte de aquí, más o menos por la parte del inicio del track, y justo donde están los nombres, audio 1, audio 2 en este caso, le vamos a dar un clic derecho y por aquí tengo esta opción que dice Add Track, Añadir un track. Como en este caso estoy intentando añadir tracks de audio porque de la línea para abajo son los tracks de audio y de esta línea para arriba son los de video. Por eso me aparecen directamente los tracks de audio. Clic derecho a Tracks y aquí tengo para añadir tracks de audio de diferentes tipos, mono, estéreo, 5.1, en sus variaciones, 7.1, también en sus variaciones, y adaptativo con una gran cantidad de canales. Vamos a poner o vamos a crear una pista o un track estéreo. Una vez que está insertado te preguntarás ¿cómo sé que es un track estéreo? Básicamente lo sé porque aquí dice 2.0, 2.0 y 2.0. Este 2.0 significa que tengo dos canales. Si hubiera insertado un track 5.1 me lo diría, al igual que 7.1, ahí es en donde va a estar definido el tipo de track que he insertado. En el Edit Page hay algo que se llama el parcheo. El parcheo tiene que ver con en dónde va a ser insertado el audio que tengo en el Source con relación a la pista que tengo en el Timeline. Esto es algo súper sencillo si prestas atención a lo que te voy a explicar. El parcheo tiene que ver con este botón o este recuadro rojo que tengo aquí. Dependiendo de en dónde esté este recuadro rojo, ya sea en la pista 1, en la 2 o en la 3 o en cualquiera que yo tenga, dependiendo de la cantidad de tracks que tenga insertado, es ahí exactamente donde se va a insertar ese clip que tengo acá en el Source. Es decir, antes de insertarlo, debo seleccionar la pista en donde quiero que repose ese clip. Ahora, es importante que sepas que cuando hago el cambio de este recuadro rojo, podrás notar que el nombre se cambia a A1. Si yo pongo aquí en el nombre de la pista, audio 2, el A2 que estaba aquí se cambió a A1 y el de acá regresó a su nombre original que es el A3. Eso significa que en donde yo tenga el recuadro rojo, ese va a ser mi pista de parcheo 1. No necesariamente así es como se llama ese track, simplemente es una representación de que es ahí en donde tengo activada la pista de parcheo 1. Si yo regreso acá al A1, obviamente como se llama A1 no se va a notar la diferencia, pero podrás notar que el A2 y el A3 volvieron al color blanco y a sus nombres originales. Pero si yo le cambio para que este audio se vaya directamente a la pista número 3 y pongo el recuadrito rojo, te vas a dar cuenta que automáticamente se activa la pista de parcheo 1 al audio número 3 o al track número 3. En todo caso, para que no te confundas, recuerda que en el track en donde yo tenga activado el parcheo, es ahí donde va a reposar el audio que tengo acá en el source cuando lo inserte. En este caso, como lo que quiero es que este audio se vaya a la pista número 3 o al track número 3, selecciono el parcheo en el track número 3 y listo. Es ahí donde vamos a insertar el audio. Entonces vamos a ubicar el playhead más o menos sobre este marcador y en la parte de arriba, en el source, damos un clic para activarlo y te preguntarás cómo puedo desplazarme por medio o entre los marcadores. Puedo simplemente, como ya lo vengo haciendo, moverme así de esta manera con el playhead, con el mouse e insertando directamente en donde yo quiero este playhead o si quiero hacerlo de una manera más precisa, puedo presionar la tecla Shift más las teclas direccionales hacia arriba o hacia abajo. Si presiono hacia arriba, voy regresando a los marcadores que tengo hacia atrás. Si presiono Shift, tecla direccional hacia abajo, avanzo hacia los marcadores que tengo adelante. Esa sería una manera fácil de avanzar o retroceder entre los marcadores en los clips que tengo en el source. Obviamente tenemos apenas tres y no sería mucho problema movernos hacia atrás o hacia adelante, pero ahí te dejo ese pequeño tip. Nos vamos a la parte del Timeline y aquí, si presionamos también las teclas direccionales hacia arriba o hacia abajo, mientras utilizamos también presionada la tecla Shift, podemos movernos de esta manera entre los marcadores. Vamos a dejarlo ahí, justo en el clip de las Maldivas. Vamos a utilizar ahora una herramienta que ya habíamos utilizado y es esta herramientita, Replace Clip. Si directamente la presionamos, lo que va a suceder es que se va a insertar en la parte de acá abajo sin un rango de entrada ni de salida. Antes de presionarlo, vamos a ubicarnos acá en el marcador que tenemos, ahí. Ese es el que vamos a insertar. Si directamente yo en esta ocasión lo presiono, puedes apreciar que se va al track de abajo, pero no tiene un punto de entrada y de salida. Además, se ha insertado aquí porque recuerden que tenemos activada el parcheo justo en este track. Pero no es eso lo que necesitamos. Necesitamos delimitar la inserción de ese clip de audio. Pongo Comando Z. Nos vamos al clip en cuestión. Lo seleccionamos. Y para realizar rápidamente una marcación de entrada y de salida, podemos simplemente, manteniéndolo activado o seleccionado, presionar la tecla X. Presiono la X. Y de inmediato se ha hecho una marcación de entrada y de salida en el timeline, basados en la duración de este clip que tengo seleccionado. Podría también haberme ido al menú Mark y por aquí tengo esta opción que se llama Mark Clip. Aquí podemos apreciar el atajo de teclado X, que fue el que presionamos hace un momento. Como ya tenemos hecha la marcación, simplemente damos un clip por fuera. Y ahora sí, vamos a presionar el botón Replace Clip. Lo presionamos y listo. Tenemos hecha la inserción de este pedacito de audio en el track número 3 como lo tenemos parchado. y en base a la duración de este clip que fue con el que hicimos la selección de los puntos de entrada y de salida. Tenemos también una maravillosa opción que nos va a permitir identificarlos de manera que en este tengo la pista de audio, la pista de fondo musical, y en la de acá tengo los efectos de sonido. Para eso, tengo una opción de cambiar los colores de los tracks, que me van a permitir justamente hacer esa identificación yéndonos a la parte de aquí, el nombre del track, le damos un clic derecho y en la parte de abajo de este menú tenemos una opción que se llama Change Track Color. Le vamos a poner a este, por ejemplo, un color lima para identificar que ese color es el que representa a la pista de fondo o al track de la pista de fondo. A los efectos de sonido les vamos a poner un colorcito que se diferencie del verde, por ejemplo, puede ser un violeta y listo. Con esto, podríamos identificarlos fácilmente sabiendo que, por ejemplo, el naranja es los diálogos, el verde significa que es la pista musical, la pista de fondo, y este violeta significa que es un efecto de sonido. Te repito una vez más que esto no está definido en ninguna parte, simplemente es un tip para que tengas una mejor organización y seas un poco más eficiente a la hora de trabajar. Seguido, vamos a aprender a utilizar esta maravillosa herramienta o este panel que tenemos en la parte de arriba que se llama el Edit Index. Lo activamos y podemos apreciar la información importante acerca de la edición que tenemos en el Timeline. Cada uno de estos valores son los cortes que tenemos aquí. Obviamente, tenemos una pequeña edición de apenas unos cuantos segundos, pero imagínense que tenemos una edición de dos horas o más en donde tenemos muchos clips y en donde hemos puesto muchos marcadores. En esta edición tenemos apenas unos cuantos, pero, ¿qué sucede si tengo 100 o 150 marcadores? Ahí vienen las complicaciones. En el panel de Edit Index tengo algunas maravillosas opciones que me van a permitir simplificar este trabajo. En la parte de la esquina a la derecha del panel Edit Index tengo los tres puntitos característicos de cuando tengo más opciones. Le doy un clic y por aquí tengo todo este abanico de posibilidades entre esas, esta que se llama Show Markers en donde puedo decirle que me muestre todos los clips que contienen marcadores o para hacer un poco más detallado el asunto puedo decirle que me muestre solo los marcadores o solo los clips que contienen marcadores de color rojo en este caso o un color en específico. Como yo sé que le inserté marcadores rojos voy a seleccionar el rojo y de inmediato en el Edit Index me muestra la información de solo los clips que contienen marcadores rojos. además dentro de estas pestañas que tenemos por aquí podemos desplazarnos y en la parte de más acasito donde dice notas podemos ver exactamente las notas que agregamos a estos marcadores pero como te diste cuenta tuve que desplazarme hacia la derecha para poder ver esa esa información entonces tengo la opción de desactivar o deshabilitar o invisibilizar estos estas pestañas que me dan información que para mí al menos algunas de ellas no serían relevantes doy un clic derecho en cualquiera de ellas y aquí me permite activar o desactivar estas opciones voy a desactivar por ejemplo Reel esta opción que no me interesa estas opciones ninguna de estas me interesa me interesa el nombre los comentarios el color y las notas es básicamente eso lo que me interesa y puedes apreciar que ya tengo la información a la mano sin tener que desplazarme hacia la derecha incluso ha desaparecido la barra desplazadora si yo quisiera guardar un predeterminado de estas columnas que he dejado simplemente así mismo tendría que haberle dado a la opción que se llama Create Column Layout le doy un clic le pongo un nombre por ejemplo marcadores índex rojos le pongo ok y listo la siguiente vez ya no tengo que habilitar o deshabilitar estas casillas de verificación en caso de que tenga todas activadas sino que simplemente me acerco a este predeterminado que acabo de crear y lo leo con load si hago alguna modificación por ejemplo quiero añadir uno de estos alguno de ellos simplemente me acerco y pongo Update para que se actualice y no tener que crear otro voy a dejarlo como estaba y vamos a ver que tenemos acá me doy cuenta que esta esta pestaña no me sirve para nada entonces le doy clic derecho le pongo busco comments lo desactivo y pongo acá en marcadores index rojos pongo Update me pregunta si estoy seguro de querer actualizar mi layout y pongo Update listo ya lo tengo actualizado y solo con estas pestañas que son las que realmente me interesan además del edit index tenemos otro tipo de visualizador de estos marcadores porque por ejemplo en este clip de audio he insertado tres marcadores en este momento lo sé porque lo tengo abierto pero que sucede cuando tengo muchos clips de audio y quisiera saber exactamente en donde tengo marcadores tendría que abrir uno por uno uno por uno con doble clic para ir visualizándolos aquí en el source y saber en donde están esos marcadores eso obviamente me tomaría mucho tiempo por ello tengo otra opción para identificar en donde están esos marcadores en la parte de aquí arriba de el bin de audio en donde tengo los audios tengo el modo de visualización de lista lo activo en el clip en donde le inserté los tres marcadores que se llama soundfx.wav me aparece en su parte izquierda antes de que comience el nombre o el signo este de música me aparece una flechita indicándome que aquí tengo marcadores la despliego y aquí puedo visualizar los marcadores que he insertado en este clip de esa manera ya no tengo que darle doble clic a cada uno de ellos e ir visualizando o ir buscando en donde tengo insertados marcadores te preguntarás entonces de que me sirve tener la visualización de todos estos marcadores por ejemplo si en esta edición tengo varios o muchísimos marcadores como te decía y ya los tengo en la parte del edit index identificados por nombres y por color digamos que en la parte de este de aquí dándole un clic el playhead automáticamente se mueve al punto en donde está insertado ese marcador miren que si muevo el otro también se mueve muevo y se mueve se inserta exactamente en ese punto del marcador entonces yo ya tengo identificado en donde podría insertar por ejemplo este efecto de roaring jet porque con este nombre yo ya sé que es el efecto que necesito insertar en esta parte del clip que es exactamente donde tengo el marcador entonces directamente lo agarraría desde aquí y lo arrastro hacia la parte de el timeline más o menos obviamente tratando de que quede como necesita quedar y luego simplemente lo que hago es una pequeña un pequeño refinamiento para ajustarlo a la duración de este clip esa sería una manera combinada de trabajar con los marcadores lo cual tal vez ahora no te des cuenta de lo importante pero si tuvieras muchísimo más edición muchísimos más marcadores sabrás el nivel de importancia de esta herramienta tenemos un tercer efecto que insertar y es justamente este que es el de loud prop plane agarramos en el edit index exactamente el punto en donde se encuentra el marcador luego nos vamos acá a el bin en donde tengo los audios agarro el marcador que ya lo inserté con el mismo nombre y lo arrastro directamente al timeline lo vamos a poner por aquí y de inmediato vamos a ajustar para que quepa en toda la duración de este marcador ya tengo entonces insertados todos los diálogos la pista de fondo y además la pista o el track de los efectos de sonido digamos ahora que quiero que este clip de aquí esté vinculado con este para que cuando lo mueva en algún punto se mueva junto con su audio es decir este y este los quiero pegados juntos porque ahora si yo muevo este por ejemplo lo muevo así se mueve solo pero este que es el efecto de sonido que representa a este clip se queda botado por acá pongo comando z y para poder vincular estos dos clips simplemente lo que tengo que hacer es seleccionar uno luego con la tecla comando en mac o control en windows me acerco al clip de audio y le doy un clip ahí selecciono los dos le doy un clic derecho y aquí tengo esta opción que se llama link clips lo activo lo activo dándole un clic y de inmediato me aparece una cadenita aquí que significa que este clip está vinculado con este audio de acá si yo muevo ahora entonces se mueven juntos de esa manera corro menos peligro en dañar la edición o de mover uno dejando botado al otro repito para seleccionarlos presiono primero luego presiono la tecla comando en mac o control en windows presiono también este y selecciono los dos ¿se dan cuenta? estando en cualquiera de los dos le doy un clic derecho y presiono la opción link clips la activo me aparece la cadenita y significa que ya están vinculados estos dos en el caso de estos de aquí que tengo dos clips más un audio puedo hacer lo propio selecciono los dos con la tecla control en windows o command en mac luego me acerco al audio lo selecciono y ahora si yo le doy un clic derecho me voy a dar cuenta que el atajo de teclado es alt command l en mac o alt control l en windows lo voy a hacer directamente con el teclado le doy alt command l y listo hemos vinculado nuestros clips directamente con el atajo de teclado alt command l en mac o control alt l en windows vamos a reproducir todo esto y nos vamos a dar cuenta que hemos cometido un error y vamos a ver también cómo solucionarlo vamos a poner al principio y le damos un play con la barrita espaciadora del teclado se dieron cuenta del error este audio representa a este clip que está aquí porque es justo cuando despega que se escucha el sonido de despegue escuchen ok lo que debemos hacer en este caso es la misma vinculación pero a la inversa en este caso al seleccionar uno se seleccionan los dos bueno en mi caso por alguna razón se me desactivó la opción de linked selection la activo una vez más creo que fue cuando estaba intentando vincular los clips que presioné una tecla que no era pero no importa si lo tienen desactivado simplemente lo activan y ahora sí si selecciono uno como están vinculados se va a seleccionar también el audio doy un clic derecho y presiono asimismo la opción de link clips para que se desvinculen antes de mover cualquiera de ellos debo hacer una deselección dando un clic por fuera porque si no lo que va a suceder es que se van a mover ambos porque ambos igual están seleccionados ahora lo que voy a hacer es un pequeño estiramiento de este para ver un poco lo que tengo le modifico más o menos por ahí y lo desplazo hacia la derecha que es en donde va este avioncito a despegar más o menos por ahí veamos como queda más o menos ahí me parece que está perfecto hacemos lo propio seleccionamos con comando le damos un clic derecho y ponemos link clips listo ahora si te das cuenta vamos a poner por aquí y vamos a escuchar este pedazo digamos que por alguna razón necesitas escuchar solo uno de estos tres clips que tengo aquí al pasar justo por este tiempo se reproducen obviamente los tres clips si quisiera por alguna razón escuchar solo uno de ellos en la parte de acá en la izquierda tengo estos botones la S y la M los cuales significa la S solo y la M mute me van a ayudar a reproducir solo un track o a mutear ese mismo track por ejemplo quiero escuchar solo este diálogo vengo a la parte de aquí y presiono la S que significa solo la activo voy a escuchar solo ese audio al presionar el botón solo le estoy diciendo justamente eso que solo me reproduzca ese track si yo quisiera reproducir el audio del diálogo más el audio de los efectos de sonido podría también activar el solo al efecto de sonido adicional al del diálogo y ya puedo escuchar ambos a la vez pero no se escucha la pista de fondo si lo quisiera hacer un poco más sencillo y digamos que no tenga activada ninguna de estas opciones de solo y quisiera escuchar solo el diálogo más la pista de fondo pero no el efecto de sonido en ese caso puedo acercarme al botón de la M que significa mute activo el mute es decir muteo este track y ahí si puedo escuchar solo ambos el diálogo más la pista de fondo si ven básicamente me sirven para eso para mutear el track o escuchar solo ese track yo puedo mutear varios a la vez así como puedo activar el solo en los tracks que solo quiero escuchar ya sean uno o varios estas dos opciones son muy utilizadas a la hora de ir refinando y escuchando lo que voy haciendo especialmente cuando ya tengo insertados la mayoría de los sonidos en los tracks voy a desactivar el mute en este track y ustedes podrán darse cuenta que cuando reproduzco solo escucho pero no veo exactamente cómo están esos niveles de audio para poder de una manera visual para poder ir monitoreando puedo utilizar el panel de mixer que tengo aquí arriba le doy un clic y me aparece en esta parte del timeline a la derecha del timeline el mixer pero en este caso me aparece el mixer con los controles un poco más avanzados simplemente quisiera uno que me monitoree todo lo que tengo aquí en el timeline en este caso me voy a los tres puntitos y aquí puedo en vez del mixer puedo activar los medidores activo los medidores y listo al hacer una previsualización puedo claramente ir monitoreando si mis audios están saturados o no antes de hacer cualquier ajuste en el volumen de los clips es importante y recomendable saber leer estos medidores estos emplean una escala en decibelios el rango va de un máximo de 0 a menos 50 decibelios todos los niveles que suban de este rango de 0 van a llevar consigo algo que conocemos como distorsión de audio por ello es recomendable mantenerlos por debajo de este valor de hecho una vez que comienza a verse rojo significa que comienza a distorsionarse por ello es importante que siempre lo mantengamos apenas cuando comienza el rojo además de esto tenemos algunas reglas que no son necesariamente escritas en piedra pero son una referencia para que puedas más o menos tener una idea de cómo van estos niveles dependiendo del tipo de audio con el que estés trabajando por ejemplo el nivel ideal para los diálogos es decir para las voces va más o menos por los menos 12 decibeles los efectos de sonido por su lado tienen un rango un poco más amplio debido a que hay gran variedad de ellos por eso deberían situarse entre los menos 10 y los menos 30 decibeles este rango es el que deberían tener los efectos de sonido las pistas musicales por su lado requieren un rango dinámico amplio pero deberían estar más o menos entre los menos 20 y los menos 30 decibeles como les digo estas no son reglas de oro ya establecidas sin embargo estos límites son una buena guía como punto de partida pero a fin de cuentas nuestros oídos son los que realmente deberían juzgar que suena mejor en esta primera etapa en la mezcla de audio el objetivo sería determinar el volumen de cada clip según el sonido correspondiente eventualmente deberíamos organizar todos los clips de diálogo por ejemplo en una única pista y reproducirlos más o menos al mismo volumen esta estrategia aplicaría a todos por ejemplo la música los efectos sonoros sin embargo a estas alturas no es necesario todavía preocuparnos por comparar el volumen de los diálogos con el de la música o de los efectos de sonido porque estamos trabajando en base a los clips ya más adelante en el módulo de Fairlight trataremos un poco mejor la mezcla de las pistas una vez que hemos comprendido cómo funciona el medidor de decibeles seguido vamos a comenzar a normalizar los diálogos en primer lugar voy a poner en este track que es el de los diálogos voy a poner un solo para solo escuchar todos los diálogos seguido vamos a seleccionar estas pistas que son los diálogos hacemos un clic sostenido seleccionamos todos los clips de audio y soltamos una vez que están todos seleccionados simplemente doy un clic derecho normalizar niveles de audio le doy un clic y aquí me aparece esta ventana que me va a dar algunas opciones de normalización vamos a elegir esta que ya está seleccionada por default y es la sample peak program no nos vamos a meter en este caso a las que tenemos por aquí abajo simplemente la dejamos en esta opción la opción de target level es en donde nosotros le decimos hasta donde queremos que llegue nuestro pico máximo por ejemplo en esta parte de aquí tenemos un pico bastante alto que podría llegar hasta este valor lo normal más o menos sería entre los menos 9 entre los menos 5 decibeles dependiendo de hacia donde vayamos a salir por ejemplo en las redes sociales es decir para web pero si vamos a salir para televisión para cine lo normal sería menos 12 en este caso le vamos a dejar nada más que menos 9 en la parte de configuración del nivel relativo o independiente lo que va a hacer es que va a tener valores demasiado exactos en referencia a los picos que tengo en la forma de la onda por ejemplo si le pongo ahorita menos 9 me va a ajustar esta a menos 9 si este de aquí es una forma que no está tan alta entonces lo que va a hacer es subir menos 9 subir hasta llegar a este valor haciendo que posiblemente sature el audio lo mismo va a hacer con todos los posibles picos que tengamos en nuestra forma de la onda por eso es mejor poner independiente para que se encargue de trabajar o de analizar independientemente cada uno de estos picos para que intente dejarlo sonar de la mejor manera sin que sature vamos a ponerle un menos 5 mejor para que se note un poco más la diferencia ahí está menos 5 una vez que tenemos ya nuestra configuración de normalización simplemente presionamos el botón normalizar y listo ahora vamos a escuchar más o menos como quedó esto acá ahí tenemos ya normalizados nuestros audios obviamente es importante que cuando tengas un tiempo comiences a jugar un poco con estas opciones porque a veces el audio puede ser un poco complicado de comprender así que mi recomendación es que no te quedes con lo que te enseño aquí sino que comiences a experimentar y así aprender de una mejor manera en todo caso ahí tienes la herramienta para normalizar los audios sin tener que ir uno por uno ajustándolos para hacer un poco de análisis de lo que acabamos de normalizar podemos por ejemplo seleccionar un clip nos vamos a la parte del inspector y aquí aparte de la pestaña de video que ya la conocemos un poco tenemos también la pestaña de audio en esta pestaña de audio podemos verificar exactamente cuánto fue que la normalización me le subió a mi clip en este caso tenemos 6.20 y si por ejemplo yo selecciono este que está aquí al lado me doy cuenta que le ha subido 12 decibeles es una diferencia bastante marcada sin embargo ese es el análisis que hace la aplicación pero como les había dicho cuando les hice la explicación de los medidores de decibeles es nuestro oído el que realmente define qué es lo que está bien normalizado o no una cosa es que la aplicación me diga que ya está listo y otra cosa es lo que yo estoy escuchando las aplicaciones pueden fallar pero nuestro oído créanme que no si te diste cuenta por ejemplo en este clip de acá la normalización o el volumen o los decibeles que se le subieron no fueron tanto por eso se escucha incluso un poco más bajo he ahí ya el trabajo del post productor que tendría que comenzar a revisar o de manera visual de la forma de la onda poder más o menos tener una idea de lo que sucedió yo le bajaría a este un poco 6.20 igual que el anterior para que quede para que quede mucho mejor y así podría ir revisando de manera manual cada uno de ellos recuerden que siempre tienen los diferentes tipos de visualización para ver de diferentes formas justamente la forma de la onda vamos a poner ahora aquí en esta configuración del timeline y le voy a decir que la forma de la onda esté en la parte de abajo así para eso simplemente tengo que desactivar todos estos botones de la visualización del audio aquí en el timeline tal vez de esta forma tengo una mejor visualización de cómo están las ondas en los clips ya hemos aprendido a normalizar los audios además de aprender a modificar su decibel o su volumen acá desde el inspector pero también tengo otra opción para modificarlos voy a desactivar el solo del track número 1 y voy a activar el solo en la pista de los efectos de sonido voy a hacer un poquito más ancho solo para que lo veas nada más aquí más o menos por ahí primero vamos a escuchar podríamos decir que está un poco alto especialmente porque tengo una pista de fondo y habíamos conversado que los efectos de sonidos deberían fluctuar entre los menos 10 y los menos 30 ahora más o menos está justo en el menos 10 vamos a bajarle un poquito cómo lo vamos a hacer nos acercamos a la parte del clip y aquí tenemos una rayita si la pueden apreciar en esta rayita si yo me acerco me aparecen esos triangulitos apuntando para arriba y para abajo si yo le doy un clic sostenido vean cómo la rayita se resalta y si yo subo la rayita sube también la forma de la onda incluso me indica que en este momento le he subido 12 decibeles yo puedo subirle o puedo bajarle para arriba o para abajo obviamente se nota que la forma de la onda comienza a saturar por eso vamos a ponerle en menos 6 decibeles para que no sea tan alta ese efecto de sonido ahí lo soltamos y listo como lo tenía seleccionado y además tengo abierto el inspector pueden apreciar también que directamente aquí ya me aparece que los decibeles o el volumen están más bajos vamos a escuchar ahora y veamos también el medidor de decibeles perfecto vamos a bajarle un poquito más de menos 6 le vamos a poner menos 10 menos 10 ahí se comienza a complicar el asunto vamos a dejarlo en menos 9 veamos ahí está mucho mejor y digamos que una vez que le haya bajado con este nivel de dificultad aquí justo en el clip y si quisiera hacer lo propio con estos dos clips pues simplemente los selecciono bueno antes de seleccionarlos debería haber copiado este clip le doy un clic derecho y pongo copiar selecciono los dos aquí me voy al menú edit y por aquí tengo esta opción que se llama paste attributes la activo y aquí me aparecen las opciones que ya habíamos conocido y en este caso vamos a pegar los atributos del audio y como lo único que hice fue modificar su volumen pues simplemente desactivo o deshabilito que pegue plugins ecualizador además de los efectos de remapeo del tiempo y solo le decimos que pegue los atributos de volumen luego ponemos en aplicar y listo hemos añadido a estos dos los atributos de este que fue desde donde copiamos el volumen y lo hemos hecho de una manera súper sencilla y rápida simplemente pegando sus atributos seguido vamos a comenzar a hacer una modificación del volumen de los clips de una manera un poco más variable primero vamos a desactivar el solo en este clip para más o menos escuchar la diferencia entre los volúmenes entre este diálogo y esta pista de fondo veamos claramente la pista de fondo está demasiado alta en comparación con la voz o el diálogo que tengo en este clip pero obviamente la pista de fondo está bastante bien luego de que esta persona termina de hablar entonces como puedo hacer la modificación para que cuando él esté hablando no se escuche tan alto pero cuando ya termine de hablar obviamente quiero que la pista por decirlo de alguna manera reviente para que la emoción de ese imponente avión tenga su efecto en el video entonces lo que debo hacer es crear dos keyframes para decirle a este clip que hasta aquí suene un poco bajo y luego de que termine de hablar más o menos a estas alturas que retome su volumen normal vamos a hacer un poquito más grande para trabajar de mejor manera y por aquí más o menos claramente puedo ver que la forma de la onda de el diálogo de la persona ahí es en donde termina entonces si yo me acerco a la pista de audio a esta y me acerco justo donde tengo el playhead a pesar de que no es necesario tener ahí el playhead puedo tenerlo por acá por ejemplo sino que justo se quedó ahí pero lo vamos a sacar por aquí atrasito y vamos a trabajar en este espacio me acerco hasta donde tengo las flechitas hacia arriba y hacia abajo justo en la rayita blanca de el volumen de esta pista de audio presiono la tecla alt y doy un clic de inmediato se me crea un keyframe esta bolita roja es un keyframe que me va a permitir tener un mejor control a la hora de subir o bajar el volumen pero para que esto tenga efecto debo crear dos keyframes uno de salida y uno de llegada un poco parecido a lo que hacíamos con el zoom cuando habíamos hecho una animación entonces me acerco más o menos a este punto de por aquí presiono la tecla alt y doy un clic se me crea otro keyframe estos keyframes son como quien dice anclas que me permiten mantener valores anclados para que se modifiquen cuando yo lo decido si yo me acerco a la parte de acá y bajo el volumen podrás notar que este keyframe del de la derecha me mantiene el volumen alto de aquí para acá pero como este keyframe es modificable se lo puede subir o bajar estoy bajando justo la parte de aquí para acá porque de aquí para acá no tengo ningún otro keyframe que me lo impida se baja todo lo que tengo a la izquierda ya le bajé un poquito vamos a escuchar notaron la diferencia vamos a bajarle un poquitito más ahí a ver entonces cuando él deja de hablar la pista revienta y genera esa sensación emocionante propia de este video digamos que lo que quiero es modificar la ubicación de estos keyframes en el clip no tanto de su volumen para arriba o para abajo sino de la ubicación en donde se encuentran en este momento digamos que quiero que estos dos estén más atrás puedo decirle por ejemplo a este lo presiono con un clic sostenido y lo agarro obviamente y lo arrastro para acá aquí no tengo problema pero que sucede si tengo por ejemplo este que tengo a la derecha y lo quiero mover hacia la izquierda un poco más si ven como tengo este pequeño inconveniente que sucede justamente porque tengo activada la herramienta snapping esta herramienta snapping es esta que tengo aquí esta herradura que se llama snapping la desactivo y ahí ya no tengo los bordes imantados que me permiten que me ayude a pegarme justo cuando voy pasando por uno de ellos en este caso como no tengo la herramienta snapping no se pega a los bordes y puedo mover de una manera súper sencilla y libre sin problemas vamos a dejarlo como estaba no recuerdo como estaba pero no importa lo vamos a mover más o menos por ahí y listo ahora vamos a escuchar una vez más está demasiado alto le voy a bajar un poco por ahí vamos a ver por ahí podría ser dejaré la herramienta snapping activa y listo aparte de las formas de las que ya te he enseñado a hacer los ajustes de audio aunque no lo creas tengo más maneras de hacerlo nos vamos a ir a la parte de acá por aquí aquí exactamente vamos a maximizar un poquito donde estaba aquí me voy a poner el play en esta esquinita ya sabemos que esta pista naranja representa al diálogo y esta pista verde significa que es la pista de fondo por ello vamos a ponerle los keyframes a esta pista de fondo porque cuando suene o cuando reproduzca digamos que va a estar un poco alto la manera en como puedo ponerlo de una manera super rápida y sencilla es poniéndome justamente el playhead por aquí con las teclas direccionales izquierda derecha en este caso izquierda me muevo unos frames más atrás me acerco al panel de inspector y aquí en volumen le voy a poner keyframes ¿cómo lo hago? pues simplemente presiono este botón y ustedes pueden apreciar que se ha creado un keyframe muevo a la derecha con la tecla direccional derecha creo otro keyframe luego me acerco al siguiente borde creo un keyframe y muevo así mismo con la tecla direccional a la derecha y creo otro keyframe entonces ahora simplemente lo que debo hacer es acercarme por aquí aproximadamente dar un clic sostenido y se me agarra todo este pedazo que está entre este keyframe y este keyframe porque son los que en este caso voy a modificar simplemente le doy un clic sostenido y bajo así he hecho la modificación del volumen de la pista de fondo rápidamente utilizando los keyframes de una manera un poco más detallada veamos listo eso digamos que para hacerlo de una manera rápida pero si quiero hacerlo incluso de una forma un poco más detallada podría por ejemplo voy a ser un poquito más pequeño acercarme a este mismo al clip que sigue que es este diálogo me acerco un poco al borde un poquito más atrás le doy un clic a el keyframe para que se genere aquí en la pista me muevo un poquito le doy un clic para que se genere y directamente puedo ir poniendo aquí el valor con doble clic para que se pueda modificar ese valor y poniéndole por ejemplo menos 21 que es el valor que tenía en la parte de acá veamos menos 21 45 bueno por ahí más o menos va podemos poner ese valor exacto pero en este caso vamos a ponerle menos 21 nos acercamos al siguiente borde generamos un keyframe luego nos vamos un poquito más adelante y aquí deberíamos ponerle el valor que tenía en cambio el volumen más alto veamos como más o menos estaba menos 12 45 bueno vamos a ponerle aquí mismo con doble clic menos 12 punto 45 entre listo ya hemos modificado el volumen de nuestros clips de una manera súper sencilla y detallada tenemos todo el control con estos keyframes porque no necesariamente tenemos que bajarle el volumen a toda la pista sino que podemos hacerlo por partes así como lo podemos ver aquí a este clip final obviamente deberíamos hacerle exactamente lo mismo pero como ya lo hemos hecho varias veces ya no lo vamos a hacer eso te lo pido que lo hagas tú cuando tengas un tiempito para que lo puedas practicar y por último vamos a aprender a insertar fades a los audios a pesar de que ya lo sabíamos hacer con el video pero sin embargo aquí es importante que sepas que también puedes aplicarlo como lo hago me acerco por ejemplo a el clip al que quiero insertarle y me aparecen estos manejadores en las esquinitas de arriba entonces a lo que yo agarro con un clic sostenido y muevo hacia la derecha se genera ese fade si yo hago un poquito más grande puedo apreciar mejor lo que estoy haciendo vamos a ver apenas se nota pero por ejemplo en esta parte de este clip que comienza un poco más brusco puedo darle un clic sostenido y hacerle un pequeñito fade ahí vamos a ver y así acercándome a cada uno de ellos puedo darle un fade fade in en este caso del lado izquierdo o fade out en el lado derecho para que cada vez que comience alguno de estos clips de audio no comience tan bruscamente sino que comience de una manera suavecita y que no se sienta el golpe del sonido más o menos por ahí podemos ponerle también a los efectos por ahí acá también aproximadamente ahí y listo le hemos añadido ponemos comando perdón shift z y le hemos añadido prácticamente a todos un suavizado a la hora de reproducir vamos a escuchar so in this film making a documentary about how the airplanes change the world it was really important to go out and shoot if it was possible to shoot it we want an oers there should if we couldn't get the shot or the weather wasn't right we would either go back to that location or it didn't make the movie y con esto chicos hemos terminado la clase número 8 en donde hemos aprendido a utilizar las herramientas de audio de el edit page